Este es el podcast de Creadores Digital. Las noticias que importan de tecnología y seguridad de la información. Pues, ¿qué es lo que sucedió? Hace unos días, precisamente, bueno, fue el 30 de diciembre, cuando identificamos cierta información que estaba en uno de los foros de Underground, de Hacking. Entonces, ¿qué es lo que pasó en estos foros? Encontramos que había una base de datos. Bueno, habían 2 post y todos, y los 2 post hablaban de que tenían una base de datos que le correspondía a usuarios de Telcel. En el primero de ellos, este usuario dice que contiene el archivo 699,350 registros. Y la segunda base de datos le pone el usuario que tiene 36 MLN, que yo entiendo que pueden ser 36 millones de registros. El primer post contiene la captura de pantalla como prueba de la información o como evidencia del archivo y de los registros que tiene cada uno de ellos. En las columnas podemos ver que tienen nombres completos de estos usuarios, tienen sus números de teléfono de los usuarios, tienen sus direcciones físicas de los usuarios, tienen información de tarjetas de crédito para las personas que pagan con esas tarjetas de crédito. Y también, por ejemplo, bueno, estos archivos estaban colocados en un sitio que se llama Anon Files. Entonces, lo único que tenías que hacer era visitar ese sitio, descargar la información y ya simplemente tenías acceso a eso. Una vez que descargamos el primer archivo, que es el de Telcel 2016, por el nombre podemos entender que se trata de una base de datos del 2016 correspondiente a los planes de renta al mes de septiembre del 2016, supongo. Pero cuando lo abrimos, pues solamente tenía 588,350 registros. Es decir, 111,000 registros menos de lo que se estaba indicando en el post principal. El archivo incluye datos como nombres completos de personas físicas, nombres de personas morales, números de teléfono, marca y modelo de teléfono, RFC, tanto de personas físicas y morales, domicilio, el email de los dispositivos. Pues aquí es un dígito, es un dato muy importante porque cualquier persona puede tomar ese email, puede reportar el dispositivo como bloqueado y ya simplemente se bloquea el teléfono, ¿no? Es un clásico CSV, ¿no? Exacto, es un CSV, exactamente, sí. Tal cual era un archivo en Excel. Sí, es un CSV. Teléfonos de contacto, tienen creo que 2 o 3 teléfonos de contacto que dejan los usuarios, los números de tarjetas de créditos para ciertos registros y nombres de los contactos personales. Es decir, cuando tú generas un registro o cuando tú vas y quieres sacar un plan, pues lo único que haces es te dicen, ok, dame el nombre y el número de otras personas. Entonces, si estamos hablando de que son aproximadamente 588,350 registros, lo debemos de multiplicar por 3. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que te piden 2 contactos personales. Entonces, tienes los nombres y números telefónicos del triple de las personas del número de registros que estén en esa base de datos, ¿no? Porque a cada registro le corresponden 2 personas que son los contactos personales. Entonces, para validar los números reales, tomamos algunos números de teléfono y los buscamos en bases de datos públicas. ¿Cuáles son las bases de datos públicas? Hay ciertas páginas de internet o ciertos servicios en los que tú simplemente colocas el número de teléfono. Una vez que tú colocas el número de teléfono, te regresa el nombre de esta persona. Y ya que te regresa el nombre de esta persona, pues incluso también hay veces que te regresan las redes sociales de esta persona, te regresan sus correos electrónicos, te regresa muchísima información que está casada con este número. Entonces, si tú eres como alguna herramienta tipo WhatsApp, o sea, donde lo registras y ya de ahí ves si el nombre coincide o a qué te refieres. Es una herramienta que nosotros tenemos internamente, que el señor León nos ayudó a construir. Entonces, con esa herramienta, lo único que hacemos es colocar el teléfono y automáticamente nos trae toda la información. Por ejemplo, yo puedo colocar mi teléfono y trae la información de LinkedIn, trae la información de Facebook, trae mi información de mis avatars que tengo en internet, trae mis direcciones, trae mis correos electrónicos, trae mucha información. Entonces, si tú tienes conectados o tienes conexiones a ciertos sistemas o ciertas bases de datos que son bases de datos públicas, obviamente hay ciertas bases de datos en las que tienes que pagar por este acceso, pues simplemente con un número telefónico te trae toda esa información. Entonces, esto, aquí estamos hablando de una exposición muy peligrosa para todos estos usuarios que están dentro de esa base de datos. Y, bueno, el archivo publicado indica que el nombre de un usuario dueño de un teléfono se llama Etna. Su dirección física es en Tijuana y el sistema lo que nos arrojó es de que sí, precisamente ese número está casado con el nombre de Etna y su ubicación es en Tijuana. Hicimos otra prueba también, otro número de teléfono. Bueno, aquí no se ve la imagen, pero aquí se coloqué el registro, bueno, la imagen del registro. Aquí lo pueden ver, Etna, ella tiene un dispositivo Apple, que es un iPhone 6 de 16 gigas, bueno, en ese tiempo. Y el nombre de esta persona, por ejemplo, es Diana. Para este ejemplo, lo que hicimos fue consultar en esa base de datos y automáticamente nos dio Diana su primer apellido, su segundo apellido y su ubicación también en Tijuana. Hicimos otro registro que también tomamos el número de teléfono. Ese número de teléfono nos trajo que esta persona es profesora angélica y su ubicación es en el Senado, que también corresponde con esa base de datos. Entonces, así es muy fácil simplemente tener una base de datos y empezar a investigar a todas las personas que están dentro de esa base. Hay otros registros que también hay una columna que se llama TP- bajo pago, que yo entiendo que es un tipo de pago. Decían TC o EF, ¿no? TC podemos entender que se refiere a tarjeta de crédito o EFE en efectivo, ¿no? Bueno, pues todos los registros que tenían TC tienen los números de tarjetas de crédito que los usuarios utilizaron para pagar estos planes de renta. Bueno, perdón, pero todo el mundo quería la liga, la base de datos. Y, bueno, déjenme buscar otro de los registros que tengo porque me faltan. Sí, sí, lo entiendo. Entiendo que quieran la liga para la base de datos, ¿no? Entonces. Sí. Este, ok, aquí está. Bueno, eso es para la primera base de datos. Para la segunda base de datos, este segundo criminal que fue básicamente casi creo que el mismo día o un día anterior, esta base de datos la subió a un sitio ruso. Es un archivo que pesa aproximadamente 1.4 gigabytes. Dice que el archivo contiene 36 millones de registros. No logré extraer los registros porque es un archivo que sacaron de un servidor Windows, que es un MySQL, entonces necesito instalar el servidor, instalar el Microsoft SQL y de ahí subir el archivo y sacar todos los registros. Entonces, la verdad, ya me dio flojera y ya no lo hice, pero pues pesa demasiado, ¿no? Esta información y tal cual es un archivo que tú lo puedes simplemente colocar y ya empiezas a extraer toda la información. Hace referencia a una, bueno, también esta persona quien posteó el segundo, el archivo de 1.4 gigabytes, hace referencia a que el archivo fue expuesto en venta el pasado febrero del 2020 y lo encontró en su computadora y ahora lo coloca gratuitamente, pues, para que cualquier persona pueda descargar la información y utilizarla como ella quiera. El archivo fue vendido como información del 2017, pero se identificó que contiene información del 2010. En el post de venta del pasado febrero, el primer post de donde él dijo que extrajo esa información o que la compró, el vendedor colocó algunos registros como prueba. Todos los registros visibles solamente en esta parte corresponden a usuarios de Saltillo Chihuahua. De Saltillo Coahuila, ¿cómo que? Coahuila, perdón. Saludos a todos mis amigos y familiares allá de Saltillo. Revisen el orgullo, Alina. ¿Qué pasó, Saltillo? Bueno, eso solamente es un ejemplo. Para 36 millones de registros no estamos seguros de qué estado son, ¿no? Pero al final de cuentas son registros y son registros que este tipo de cosas te pueden derivar en, pues, muchísimas extorsiones. Había muchas personas que empezaron a comentar ahí en los tweets de, pero esa base de datos la venden en internet. Esa base de datos la puedes encontrar en cualquier foro o la puedes encontrar en Tepito. Sí, está bien, yo lo sé. Pero estamos hablando de que esa base de datos fue colocada en un foro para personas que tienen conocimientos tanto básicos como avanzados de hacking, digámosle así, o de seguridad de la información. Y estas personas pueden llegar a explotar esta información como no tienen idea. Ese es el verdadero registro. Otras personas decían, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo nos podemos proteger? La realidad es de que no puedes hacer nada. Lo que tiene que hacer Telcel es descargar esa información. Una vez que descargue esa información, identificar a todos los usuarios, casarla con las bases de datos que ellos tienen y notificarles. ¿Sabes qué? Existió una brecha de seguridad. Tal vez no fue nuestra, tal vez fue de otro proveedor, pero al final de cuentas tienen que revisar que si son sus usuarios, pues notificarles, ¿no? Para que al menos las personas estén pendientes de que alguien les puede llamar, les puede llegar un correo, les puede llegar un SMS, les pueden hacer llamadas, etcétera. ¿Cómo ven? Sobre todo, Iram, ahorita en un momento en el que está llegando la vacuna, y lo platicaba con amigos de Puebla, de multimedios, que la expectativa por la vacuna está tan alta, el phishing está todo lo que da, y hay gente que está recibiendo llamadas conforme van anunciando la llegada de la vacuna. Evidentemente la vacuna va para personal médico, para una población muy específica, pero hay gente que está recibiendo las llamadas previas. Y, bueno, obviamente voy a poner como en el contexto lo que pasó con Pfizer MX.com, que fue un defacement, no es un defacement, perdóname, una clonación de la, pues del home de Pfizer, con un botón que decía, cómprala aquí, pero pues evidentemente es un fraude. Entonces, esto aunado a ese cóctel de estafas, pues puede ser muy grave. O sea, creo que ahí tienes mucha información, si son maestros, o sea, si son de saltillo, o sea, como hay cosas que se pueden ligar de una manera muy, muy rápida, y pues yo creo que lo que yo haría es, pues cambiar el, pedir que cambien la tarjeta, evidentemente, o sea, tratar de no tener los mismos datos de la tarjeta y pues. Que mira, Alina, son cuatro años, seguramente, y era lo que estaba pensando, seguramente esas tarjetas ya caducaron por el tiempo, normalmente pueden ser tres, dos años, ¿no? Si ya te agarraron a mitad de uso de la tarjeta, pues ya, ya a los dos años ya estás caducando, o sea, depende de en qué momento se hizo esa compra, ¿no? Pero si son cuatro años, igual. Pero lo interesante es el cruce de toda esa información, porque no nada más es tu tarjeta, o sea, tienen. Sí, el teléfono que traías, igual, hace cuatro años, pues chance ya lo cambiaste, ¿no? Por los hábitos de consumo. Pero es interesante que pudieras hacer todo esto que nos comenta, Irán, para la geolocalización, saber dónde estás. Híjole, sí logras cruzar mucha información, ¿no? Lo peor de todo es que mucha gente, o sea, el 99% de las personas que están en esa base de datos no van a saber que su nombre está ahí. No. Esa es una de las desventajas que yo también he considerado de qué es lo que yo puedo hacer para notificarle a estas personas. Pero si yo tomo todas las bases de datos que tengo y les empiezo a notificar, en algún momento a mí me pueden acusar de blackmailing. Entonces, es o tomar el riesgo de que en algún momento nos acusen de blackmailing o que nosotros somos los que estamos extorsionando o hacemos esto o lo dejamos ahí. Por eso es de que desafortunadamente en México no existe un medio en el que tú puedas llegar y puedas hacer una notificación y que estés seguro de que esa notificación deba llegar a las personas correspondientes. El año pasado, ¿cuántas brechas de seguridad informamos? Y jamás las empresas se comunicaron. Lo único que hicieron fue lanzar un comunicado que lo hicieron en Paint y ese comunicado decían que no había pasado nada, que nosotros habíamos arruinado su compañía por exponerlos y cosas así. Entonces, o otros que nos pedían que elimináramos los posts o que no colocáramos ese tipo de información. Al final de cuentas, aquí quien sale perdiendo siempre van a ser los usuarios porque nunca van a saber si están ahí o no están ahí. Sí, estamos llegando a un punto, Iram, en el que ni siquiera el periodismo puede realmente acercarse ni a los usuarios ni a las empresas para poder hacer estos avisos. Porque evidentemente si uno da aviso a un medio por los intereses económicos que tienen o que no tienen conocimiento también de cualquier tema digital, hay un rechazo hacia eso y simplemente no se comunica. Entonces, medios independientes como nosotros somos vistos como por ellos mismos o por las empresas como que queremos extorsionar, que queremos presionar. Como flamers. Claro, y las solicitudes que hacemos vía agencias de relaciones públicas o cualquier otra manera para que ellos hablen sobre eso es simplemente negativa. Y no usan sus canales de redes sociales, o sea, pretenden que todo esté bien. Entonces, me parece, o sea, yo ya estoy llegando a un punto de hartazgo en esta situación porque ya nos hacen caso y al final esta información tiene que ser pública independientemente de ellos o no. Entonces, tendríamos que tener algún tipo de instancia, onda transparencia, onda alguien que nos apoye para hacer esta discusión de esta información porque no se puede quedar privada ni en foros de hacking tampoco. Exacto. Sí, exacto. Hay una receta que ya nos dieron, ¿no? La, bueno, la afamada y bien conocida Javá Bim Pound, ¿no? Entonces, creo que por ahí podría ser el camino. O sea, podríamos tener un portal latinoamericano en donde tú pudieras checar tus datos como celular y que la respuesta te la mandara por SMS para que solamente el que tenga acceso al número pudiera recibir el reporte. Como lo que hace el buro de crédito, ¿no? Exactamente. Y tal vez que tú mandes una solicitud de tu correo y tu reporte te llegue por correo a esa cuenta porque para saber si esa cuenta ha sido comprometida o no. Entonces, creo que por ahí podría ser tomar esa enseñanza que tiene este portal americano, Javá Bim Pound, y pues hacerlo latinoamericano con nuestros propios casos, ¿no? Creo que por ahí podríamos trabajar en algo, ¿no? Sí, sí es algo que hemos pensado, pero por ejemplo aquí una de las ventajas de Javá Bim Pound es que está en Estados Unidos, ¿no? Y no sé en dónde esté hosteado. Entonces, al final de cuentas, allá existe un poco más, existen leyes que son un poco más específicas, son más estrictas que las mexicanas, pero cualquier persona que aquí en México pueda llegar y pueda decir, oye, Javá Bim Pound tiene mis datos y los trajo de bases de datos que fueron robadas y eso es ilegal. Entonces, allá se entiende y se entiende por qué se está haciendo esta situación. Ahora aquí en México no sabemos si tal vez en algún momento un político va a llegar y va a encontrar su información ahí y va a querer tal vez demandarnos a nosotros, ¿no? Demandar a Security o demandar a Irán o a León o a Lina. O sea, son consideraciones por las cuales este tipo de plataformas que pudieran ayudar a muchísima gente se detienen porque no sabes si esto puede ser tomado de la forma que debe de ser tomada o no, como le dice a Lina, ¿no? O sea, muchos de los medios de comunicación simplemente toman la información y la toman como ellos lo entienden y ya como ellos lo entienden, hace rato estaba escuchando un podcast que decía los medios de comunicación solamente toman cierta parte de la verdad, pero no es una verdad estructurada ni tampoco es una verdad completa. Y esa verdad, si no está estructurada y no está completa, puede llegar a una distorsión. Y uno tras otro, tras otro, que lo retoma, en algún momento la verdad llega a perderse y se convierte en información falsa. Entonces, este tipo de situaciones son las que tenemos que considerar. A ver, yo ya estoy harta, de verdad estoy harta de que he tratado de hablar con las tres personas más especializadas sobre seguridad en México a nivel de periodismo y me rechazan los temas. ¿Quiénes son? No voy a decir porque son... Porque no conozco a algún periodista experto en seguridad. No respeto mucho, pero que por la línea que tienen o por el miedo que tienen a perder su trabajo, no nos han dado espacios para poder hablar y decir esto. Entonces, llego a la persona más capaz que podría abrirnos el tema. Yo no sé si no estoy vendiendo bien los temas, si no los estoy planteando bien, si no estoy siendo lo suficientemente clara sobre la importancia de estos temas, pero estoy harta de que... Además, yo misma creo que ya no me importa tanto que este tema esté en el universal o que tenga el sello de Milenio o de Bloomberg o lo que sea, sino que el objetivo que yo tengo este año es que más gente real nos vea para que también comprendan eso y que nosotros no estamos siendo patrocinados por nadie y que nuestro interés es periodístico, es con la intención de que la gente vea lo que está sucediendo. ¿Letamente la difusión? Claro, y esto ya no tiene que ver con gobiernos, ya no tiene que ver con empresas, es lo que está pasando. Entonces, es lo mismo que yo digo, cuando a Iram lo entrevistan en el economista o en el financiero o lo que sea, se queda ahí la nota y nadie más lo ve. Y nadie le da la trascendencia cuando a veces creo que hay notas que hemos dado o que hemos presentado aquí que perfectamente podrían tener una portada nacional, pero que la gente no nos quiere hablar o no nos quiere decir. Entonces, yo ya estoy muy molesta en ese aspecto, divorciándome un poco de mi gremio, porque a mí ya estoy harta que me digan, no tengo un conductor capaz de poder entrevistar a tu amigo o que pueda comprender esto. Entonces, ya... Sí, no, y aparte yo creo que también tiene mucho que ver con el miedo, que yo creo que es algo de lo que vamos a hablar en la siguiente nota de Julian Assange, que al final estamos hablando de periodismo, pero es un periodismo que se tiene que hablar con la verdad y que nadie puede refutar cualquiera de las cosas que se están diciendo porque ahí están las pruebas. Y aquí en México yo creo que es más que nada por conveniencia, ¿no? De me conviene sacar la nota, no me conviene sacar la nota, qué tanto le pega, qué tanto tal vez se pueda tomar, y aparte también una de las cosas que también yo también estoy considerando este año es de que he visto muchas notas que el año estuve revisando todas las notas que hicieron acerca de ciertas menciones que hicieron acerca de security o de mí, pero muchas estaban mal escritas o muchas estaban mal enfocadas. Por más que yo intenté decir las... Sí, yo agarré ahí por ahí dos, pero sí. No, 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 sí. O sea, al final de cuentas ahí está la información, está puesta, están los tuits, está el post, está lo que sea, pero no entienden la realidad y lo llevan por otro camino. Y si ellos, que son para mí, ellos son las personas que tal vez pueden entender más que cualquier otro periodista, ahora ya no me imagino los otros periodistas que no entienden y que se meten, no sé, en temas de petróleo y el día de mañana ya están posteando temas de seguridad y cambian completamente la visión, ¿no? Y la perspectiva de lo que está sucediendo. Y eso hace que disminuya el impacto de lo que estamos nosotros, pues, notificando o haciendo. Ahora, no sé qué es lo que vaya a pasar con la línea, ¿no? Se llama, que es la línea, que es The Guardian. ¿Cuál? La lista. Ah, la lista, perdón. No sé qué es lo que vaya a pasar. Al final de cuentas estamos hablando de The Guardian. The Guardian fue, precisamente, también vamos a hablar con la nota de Julian Assange, de ellos, de toda la información que ellos han sacado, cómo han hecho un análisis de lo de Edward Snowden. Entonces, de todo eso, entonces... La lista es una licencia de The Guardian y traducen cierto contenido, pero ellos tienen independencia completa. Entonces, eso es algo que platicaba yo con amigos, de que no se entendió, porque se decía que The Guardian iba a llegar a México con todo lo que esto implicaba, con el... Bueno, eso es lo que... La esperanza que teníamos, ¿no? Y ahora, pues, son temas que ellos escogen, que además tienen, pues, toda la experiencia de la vida en temas de negocios. Y se ve ese colmillo, pero no es The Guardian. Sí, tienes razón, tienes razón. Y lo que quisiera preguntarles a nuestros amigos del auditorio es que, los que nos están viendo, pues, ¿qué harían ustedes? O sea, tienen esta información y de verdad hay que hacérselo llegar a la gente. ¿Cómo le hacemos? Ustedes también coméntenos, participen, díganos, ¿qué propuestas tendrían para hacer llegar esta información? Ya tenemos más audiencia, pues, lo hago, pero, por favor, ayúdenos. Exactamente. Es información que tiene que llegar a la gente de alguna manera. Y, sobre todo, es un problema de... Tenemos muchos, muchos registros y hay que llegar a estos registros, ¿no? A este número de personas. Pero son específicas, ¿no? No es a todo el mundo, ¿no? Es un reto. Es un buen reto. Yo digo que no desesperemos. Creo que hemos avanzado mucho desde que hicimos los primeros podcasts y mucho de este avance que hemos tenido también gracias a ti, Alina, y a la perseverancia también de Iram de corretear estos posts y estos, pues, ahora sí que bases de datos ocultas ahí en la dark web. Entonces, creo que hemos avanzado mucho y hemos puesto también muchos temas en la mesa. Entonces, creo que es interesante que ya no sea un tabú estar hablando de esto y que, pues, ahora ya nos dé coraje que no sea más común, ¿no? Entonces, está bien. Está bien, ya no me voy a enojar, pero, pues, sí, creo que le voy a meter más a la pauta a la distribución de esto porque, como me dijeron los mismos de la lista, el contenido es rey, pero la distribución es reina. Entonces, eso también creo que es muy importante el hacer más distribución. Pero ahora ya no lo hago ni siquiera como por... Ya lo quiero hacer por terquedad. O sea, ya lo quiero hacer como por... No puede ser que la gente me esté negando los espacios porque no entiende, ¿no? Entonces, me voy a relajar, pero un gran abrazo a Mariana Tevaitz que ahí está echando porras. Muchas gracias, Mariana. Este, nos tenemos que apoyar entre nosotros porque, hijo, para cachetear gente así de que, ¿cómo que no sabes? Sí, sí, y también, pues, pasen la voz. O sea, digan, oigan, hay una base de datos ahí de Telcel. Hay que revisar. Tengan cuidado con estos datos. Están por ahí. Pueden ser... Les pueden recibir llamadas, ya saben, las típicas llamadas de extorsión. Y, como dices, también para las vacunas. Ojo, ¿no? Las vacunas todavía no se están vendiendo. Entonces, tengan cuidado. Hay que estar, pues, alerta, ¿no? Y, por lo menos, como dice el gringo, doblechequear, ¿no? Double checking the information, ¿no? Así como que, pues, confirme de verdad la información de algún otro modo, que no caigan. Coméntenselo a quien menos confianza le tengan. Eso es al revés. Es coméntaselo a quien menos confianza le tengas porque sabes que es la oveja más débil del rebaño, ¿no? ¿Sabes qué? Lo que me ha pasado es que ahorita hay como que una comunicación hay medio no oficial entre médicos y pacientes y este tema de, ay, yo te voy a vender, la vacuna ahora que llegue. O sea, esto está como muy por abajo del agua. Y, bueno, pasen el link, no ser crueles, porfa. Dice Eduardo Sandoval. ¿Pero de qué link? ¿De qué? Ah, pues, el de las bases de datos. Ah, ya. También tenemos acá a Jorge Ruiz. Saludos, bienvenido. Acá estamos transmitiendo este podcast de tecnología y seguridad. Sí, pues, es naturaleza humana, ¿no, Alina? Es decir, tienes el control de un bien preciado, hay poco, pues, puedes sacar ganancia de ahí. Es naturaleza humana. Entonces, eso va a pasar en todos los países del mundo donde lleguen vacunas. Pues, ahora sí que no estén a la venta, ¿no? Que estén restringidos por el gobierno. Pues, es normal, ¿no? Eso así es. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iVox, iTunes, Spotify y YouTube. Síguenos en las redes sociales. Comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba Creadores Digita. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal Creadores Digitales. ¡Gracias!